Grabando. Y precisamente nos encontramos aquí en la calle 181 en esquina de Aldo Cabrillo en el Alto Manhattan donde viven la mayoría de dominicanos en el exterior para mi un placer pues estar aquí con esta gran comunidad dominicana y con ustedes unidos a través de la magia de la televisión es el show grande y aquí el jaque desde la ciudad de Nueva York haciendo este contacto directo y esta panorámica que estamos mostrando donde hay tantos negocios, propiedad de dominicanos, un colorido como pueden ver los autobuses, los vehículos transitando y para mi es un gran placer. Hacemos un pequeñito corte y continuamos con más aquí en el show grande.